Conmigo aquí que me sigue, me está conmigo, hasta ahora me va a estar aquí, yo insisto, ay, yo La alabanza, sube, sube, la alabanza, sube La alabanza, sube, sube La alabanza, sube, sube La alabanza, sube, sube La alabanza, sube, sube La alabanza, 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 sube, sube La alabanza, sube La alabanza, sube La alabanza, sube La alabanza, sube, sube La alabanza, sube La alabanza, sube Por amor, por amor, el poderoso desagüe El poderoso desagüe El santo eres otro desagüe El poderoso desagüe El santo eres otro desagüe El poderoso desagüe Si no pudiera aplaudirte, cantaría Si no pudiera cantarte, danzaría Porque este gozo no lo paga Hold on a sec, guys. Hold on a sec. We gotta speed it up, bro. Alright, let's do it again. Ready? One, two, three Si no pudiera aplaudirte, cantaría Si no pudiera cantarte, danzaría Porque este gozo no lo para No lo para No lo para No lo para Si no pudiera aplaudirte, cantaría Si no pudiera cantar, danzaría Porque este gozo no lo para No lo para No lo para Al mundo en ti No te voy a aceptar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Y tarde al mundo No te voy a sorrir Yo te voy a soñar 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 Yo sigo soñando, durmiendo Yo soño con los ojos abiertos Yo he estado con Jesús Otro bus, el movimiento Yo tengo alimony, mucho carros Y un par de cartas Al sol y ser me levanto Con cosas baratas Y ya me diste el centro La sufradura está encima rota Como dice el hermano Madino Con mi sencilla y arroja Como no cantaré, como no me amaré Como no me voy a dar la corja Como no me voy a dar la vida Yo me tomo el cuerpo El cojero de su vida yo Él me revivió Él me liberó Sino como una herida Ella cruz Me amaste a mí Y yo vivo por ti Y yo vivo por ti Y yo vivo por ti Y yo quiero cantar Y yo quiero cantar Y yo vivo por ti 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 No te voy a soltar, las fuerzas del sacado, también la maldad, los vicios, las cadenas, su herida es la verdad Declaro la libertad, declaro la humanidad, todo el pueblo del Cristo, yo lo que nos va a parar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No te voy a soltar, no te voy a soltar No me hable cosa rara, del mundo no quiero nada, con Cristo lo tengo todo, en el gozo no para, este fuego no se apaga, esto no tengo todo, en el gozo no para. No me hable cosa rara, del mundo no quiero nada, con Cristo lo tengo todo, en el gozo no para, hoy tengo la mano arriba, este fuego no se apaga, tu Cristo lo tengo todo, en el gozo no para. No me hacen cosas raras, del mundo no quiero nada Con Cristo lo tengo todo, en el ecozón no para Hoy tengo la mano arriba, esto fuego no se apaga Con Cristo lo tengo todo, en el ecozón no para Adiós, gloria Adiós, gloria Adiós La música, ¿verdad?